Cambiamos de tema por un rato, vamos hasta el ex seminario metropolitano porque está hablando el presidente de la República, Santiago Peña. Hay los grandes desafíos que tenemos como sociedad, los problemas más acuciantes de injusticias sociales, faltas oportunidades y la construcción de una política de Estado con una visión de largo plazo. Y también he tenido la oportunidad de escuchar de primera mano de cada uno de los obispos, tanto los que están en ejercicio como los obispos eméritos, en base a su experiencia. Como ustedes saben, el Paraguay es un territorio amplio, vasto, con diferentes regiones y diferentes problemáticas. Por supuesto, el tema de nuestros pueblos originarios fue un tema que hablamos muchísimo, que estamos convencidos que requiere un nuevo abordaje, una visión nueva de cómo le damos respuesta a nuestros pueblos originarios y a diferentes comunidades que lastimosamente hoy todavía están pidiendo una oportunidad por parte del Estado. ¿No le preguntaron, presidente, por el aumento justamente atendiendo a las necesidades de votar el aumento? No hablamos del presupuesto, estamos expectantes un poco de la decisión que tome la bicameral de presupuesto, así que nosotros... ¿Qué es el estilo, presidente, de la venda? Estamos en conversación continua, como le había dicho, nosotros hemos pedido siempre que se pueda aprobar el presupuesto sin mayores modificaciones. Es un motivo de preocupación. A mí me ha tocado en el pasado, como ministro de Hacienda, tener que interactuar con el Parlamento. Esto es otro poder del Estado. Creemos firmemente en el diálogo, no creemos en la imposición. Creemos que a través de un trabajo coordinado entre los diferentes poderes del Estado podemos llegar a un consenso y, por supuesto, somos también conscientes de las reacciones de la ciudadanía. No podemos negar... Decir que no le pidieron que... ¿Y puede estar sanado o no? Es parte de una conversación y de un diálogo. Le vuelvo a repetir, en una democracia hay un imperfecto equilibrio de poderes. Uno no hace todo lo que quiere, uno hace lo que es capaz de coordinar negociaciones, ¿verdad? Entonces, creo que no hay ninguna duda del testimonio que yo tengo. Le vuelvo a repetir, no soy nuevo en esta discusión presupuestaria. Tengo, creo, probablemente... ¿Para dejarlo mal parado? Y no sé, creo que tenemos que dejar que fluya. Creo que cada uno ha tomado su posición y, bueno, es una cuestión de cuáles son las acciones que tomamos. Y, bueno, ojalá... Yo lo que quiero firmemente es que esto no vaya en perjuicio de aquellos sectores más vulnerables. Cualquier modificación en el presupuesto, por más pequeña que sea, esto finalmente termina perjudicando a los sectores más vulnerables. A los beneficiarios del programa Tecopora, a los beneficiarios del programa Adultos Mayores, a los paraguayos que no tienen agua en el Chaco, a los paraguayos que no tienen acceso a la vivienda. Entonces, mi pedido es... La construcción de un presupuesto es una estrategia muy compleja que incluye a más de 60 instituciones públicas, entes ministerios, secretarías y entes descentralizados. Entonces, esto no es algo que se puede tomar a ligera y hacer cambios simplemente de aquí. No viene al mérito, las conversaciones son de Poder Ejecutivo con Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo toma decisiones a través de decretos, resoluciones, decisiones que tomamos. Y el Poder Legislativo, en base a las votaciones que llevan, ellos hoy tienen la discusión, ellos hoy tienen la prerrogativa de actuar en base a su propia consejera. Pero creo que yo no quiero ahondar más en esto. Yo creo que ahora es el momento ya que se tomen simplemente decisiones. ¿No te subimos tu suena? ¿Está afectada por Temporales? ¿Cómo? ¿Cómo visita que la zona está afectada por Temporales? Yo personalmente no, pero estuve en comunicación. El vicepresidente estuvo recorriendo la zona de Ñembucú, que fue una de las zonas que fue muy afectada. Estuve hablando con el gobernador del departamento de Cordillera, Denis Lichi, también Cordillera. Ahí está el presidente de la República, Santiago Peña. No respondió directamente con relación al tema de lo que había dicho ayer, la presunta extorsión. Y por otra parte, dice, espero que esto no le perjudique a nadie y cualquier mínima modificación definitivamente va a implicar cambios necesariamente. Vamos a seguir ampliando esto.